Angelina, ¿cómo estás? En esa sección de astrología, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí, viendo cuántas llamadas... Pásamela si quieres saber, platícanos, adelante. Fíjate, para hablar rápidamente de signos compatibles es entender una cosa. Nosotros podemos ver el signo solar, que es el signo en el que nací, y luego tengo un ascendente, que es el que marca mi personalidad, y luego tengo un signo lunar. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es como sobre lo solar, que es así como lo más rápido y con lo que primero nos encontramos, que es la esencia de la persona. Sin embargo, pues también van a haber algunas variables cuando empiezan a relacionarse, porque el ascendente y el inconsciente, que es el signo lunar, es los que le ponen mayor diversión al hecho de las relaciones. Entonces, si quieres, me ocurre, podemos ir con llamadas y vamos a ir compartiendo. Vicky Saori dice, me gustaría saber la compatibilidad libra-mujer y escorpión-hombre. Fíjate, el signo de escorpión es agua y libra es aire. Entonces, es una relación que requiere mucho darse cuenta que el hombre que está en escorpión, ¿cierto?, va a ser más emotivo que ella. Entonces, es como que la parte racional está más en libra, que está buscando como decídete rápido, pero dime cómo son las cosas, porque hay que tomar acción y escorpión está un poco así como, bueno, dame un poquito de chance porque resulta. Entonces, a veces eso puede tomar alguna inquietud. Guadalupe Palos dice, yo soy Aries, ¿cuál es mi signo ideal? Signo ideal para Aries, como una generalidad es Sagitario o cualquier otro de fuego, que sería Leo. Que entonces quiere decir que ambos entienden a nivel de elemento, es como una energía bien compatible a nivel pasional de negocios y todo. Correcto. María del Refugio, soy Capricornio y mi pareja Tauro. Ah, eso está muy bueno porque ambos son de tierra, entonces hay energía de contención. Sin embargo, Tauro, por ejemplo, quiere estar mucho en la casa cimentando y Capricornio con mucha fuerza va y dice, ok, yo me voy a ir a generar, 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 generar. Eso es como una relación relativamente ideal. Perfecto. Eli Sánchez, soy Libra y mi novio también. ¿Eso es problema? Para tomar las decisiones no se va a saber hacia dónde apuntar, cómo ver quién dice que sí, quién dice que no, pero son dos elementos de aire. Pueden generar, si se afianza mucho en la comunicación, pueden generar acuerdos importantes. Correcto. Elena de Alba dice, soy Pisces, ¿cuál es mi compatibilidad con Aries? Para Pisces y Aries es una relación, y Aries es una relación un poquito difícil, porque Pisces es el principio de la emoción y Aries es el principio de la acción. Entonces, un poquito que fue el ejemplo que puse ese día, ¿no? Mientras Aries dice, bueno, esto está complicado, hay que moverse, Pisces dice, pero déjame tantito porque estoy sintiendo que esta situación puede ser, pues vágame el señor, vamos a darle, pero puede ser, si se logran comunicar, pueden ayudarse al movimiento y a la sensibilidad. Bien, Alejandra Gascón dice, ¿cuál es el signo ideal, yo soy Libra? Para un Libra, entre Géminis y Acuario están, que son de su mismo elemento, ¿ok? Sin embargo, Géminis es mejor porque Libra puede como polular mucho así en, ay, ¿qué es lo que voy a hacer para tomar una decisión y relacionarme? Mientras Géminis le dice, yo veo esto, yo veo aquello, yo veo lo otro, y le pone imaginación al asunto. Entonces, pueden llegar a tener un complemento bien importante. Perfecto. Sergio Pulido, yo soy cáncer y mi novia Aries. Ah, pues les va, hay lo mismo un poquito como con Pisces y Aries, nada más que cáncer le da ese sentido de protección a Aries, que lo hace abrir un espacio de mayor emotividad a la velocidad que trae la energía de Aries. Bien, Laura Castro, soy Sagitario y mi novio Libra, ¿cómo estaremos en el amor? Se fundamenta sobre todo en una buena relación basada en la amistad, por la comunicación de Libra y la libertad de Sagitario. Entonces, cuando se conectan desde la amistad, puede resultar una relación amorosa bastante interesante. Carlos Treviño, ¿Virgo y Scorpión son compatibles? Sí son compatibles en un sentido de que Scorpión puede llegar a tener muchos detalles que para Virgo son importantes. Sin embargo, la emotividad que representa Scorpión, de sacar siempre lo más profundo, es un poco difícil para Virgo, que quiere, vamos a concretar rápido. ¿Todo concretar? En niveles, yo soy Sagitario, ¿cuál es el ideal? Aries o cualquier otro de Leo. Sin embargo, buenas amistades, por ejemplo, entre Libra y Acuario con Sagitario, que terminan siendo buenas relaciones. Bien, terminamos con las llamadas, yo creo que vamos a seguir con la segunda parte de signos compatibles para que la gente siga participando con nosotros. ¿Qué te parece, mi muñeca? Me parece bien. Para cualquier asesoría, a dónde se pueden dirigir contigo. Mira, en Facebook es María Angelina Arquitectura del Ser y mi número de teléfono es 998-242-8934. ¿Vamos a los horóscopos? Vámonos a los horóscopos rápidamente. Perfecto, vámonos con... Vámonos con Aries y bueno, el tiempo que está viviendo Aries ahorita es una toma de decisiones importante, pero son decisiones que van a requerir mucha sensibilidad, entonces es bueno rodearse de personas de agua. Luego vamos a tener Tauro y Tauro está en un momento de concreción, de negocios, de cambios, de afinación, de decisiones que ya tomó. Es un tiempo de muchas decisiones hasta el 18 de agosto para todos los signos y Tauro lo va a fundamentar en el área de los negocios. Géminis va a estar trabajando muy importante como la decisión que tomó llevarla encauzada hacia. ¿Hacia qué? Dice, mejorar mis relaciones personales, tener claridad en mis ideas y en mi comunicación, sostener las cosas en las que ha avanzado. Cáncer está en un momento muy importante en donde lo que ha estado cuidando desde hace un buen tiempo en este momento le va a dar frutos y esos frutos le van a ayudar a sostener nuevas decisiones. Sobre todo lo que hablamos el otro día que es esa decisión de elegirse y de estar en yo soy mi hogar. Leo está en una instancia en donde van a venir grandes ofertas de trabajo, va a venir un reconocimiento que a Leo le gusta mucho, la idea de tener nuevos liguerazgos, hay que tener mente fría para no solamente tomar decisiones desde el impulso. Virgo, un momento de mucha meditación, un momento de mucha introspección, sin embargo, la circunstancia lo va a llevar a decisiones rápidas y esas decisiones van a tener grandes objetivos. Libra es un instante para Libra en donde decisiones que tomó entre hace 3, 5 y 7 años van a dar fruto en este momento, es decir, son decisiones espirituales, emocionales y en el plano físico también. Entonces, mucha atención para ser congruente con la energía que están viviendo ahora y lo que venían sembrando. Scorpion, muy movilizados, en un momento bastante familiar, tomando decisiones a nivel de negocio, basándose en el bienestar de la familia y en este tiempo van a tener grandes resultados, sí se vuelven muy observadores. Sagitario, en un momento un poco introspectivo, sin embargo, Sagitario está tomando decisiones profundas en sus relaciones personales y decisiones que le van a permitir hacer un cambio completo de vida, así que escuchar mucho tu corazón y tu mente, Sagitario. Capricornio está aflorando que el orden que había querido siempre instaurar en este momento lo está viviendo y en este proceso va a encontrar grandes aliados, así que mucha atención con las manos que se van a abrir para brindar nuevas experiencias. Acuario, en un instante en el que hay un cambio y una transformación muy profunda porque hay una decisión que tomar que va a cambiar completamente su visión de las cosas y esto puede también incluso afectarnos a todos porque es una energía que está transitando para todos de manera bien particular. Y finalmente, Pisces está muy soñador, muy viendo sus ilusiones y las posibilidades que tienen de que se cumplan, sin embargo, van a tener que atravesar algunos contratiempos que finalmente llegan al éxito. Perfecto. Vamos a dar nuevamente tu teléfono, mi muñeca. 998-242-8934 y pues estoy en Facebook, María Angelina. Perfecto. Gracias, mi muñeca. Muchísimas gracias. Y a la próxima con más de esto. De los signos compatibles. Claro. Vamos.